Hay muchas versiones de lo que pasó, te digo la verdad, yo no sé bien lo que pasó porque a mí me vinieron y me avisaron que a mi hermano le habían pegado una puñal en el pecho y yo me fui directamente al hospital. Después lo que nos contaban, uno contaba una cosa y otra vez y otra, la verdad no sé bien bien lo que pasó. ¿Pero era común que los chicos se junten allí, que haya consumo de alcohol? Sí, común de todos los barrios, hay gente que se junta allí, pero vendría a ser común de que vayan los chicos de acá, no, porque era la segunda vez que ellos vieron ahí y esto ya venía hace rato. Acá te paras acá en el patio y se escuchan los tiroteos, las músicas, las motos, los autos, como braman acá en el borde de mi casa, pasan autos haciendo, viste, coleadas, todo. Tienen que tener cuidado constantemente con las criaturas, todo acá, o hasta a uno mismo lo pueden chocar. Y si vos salís para allá para la avenida Compra, se te da por paso por la avenida Argentina, donde está toda la gente juntada en la costa, son capas de atachocarte el moto, porque te encargan hasta con las motos ahí. ¿La droga tiene mucho que ver en esta situación? Sí, lamentablemente sí, la droga, el alcohol y también los grupos que se arman, viste, de todos los otros barrios, con armas, todas esas cosas. Esto va a seguir pasando, si no le ponen un fin ahí a la juntadera que hace ahí la costa, tanto que la policía anda al divino cohete, como no agarran y se ponen ahí a vigilar, que no se junten criaturas y se junten autos, todo, porque ayer justamente cuando estábamos en la noche del velorio, cuando estábamos velando a mi hermano, una de las chicas se le dio por ahí a caminar para allá y dice que habían criaturas hasta de 10 años ahí preparando bebidas alcohólicas, ¿me entiendes? Y uno dice, después lo que pasó es como que va todo, va a ser peor esto, si no le ponen un fin ahí a la juntadera esa que se hace ahí en la costa.